son 100 casas como esta, mira el proyecto como esta, chequea, voy a entrar una para que tú veas como que el gobierno de Luis Abinader, el presidente de Luis Abinader la entrega mira, como te dije esta, comedor, oye mira, están todas así, yo te chequeé una ahorita, chequea mira su comedor, mira la nevera, mira una compra, chequea, agua porque la abuelita le dio, la puse yo, agua, está chequeando todavía Wendy, mira mira la habitación, amueblaje, mira la cama, con todo y su sábana, mira la otra habitación con todo y su sábana, óyeme mira, plafón, panel con luz solar, y el baño, y el baño y lavadora, mira la lavadora ahí, porque si ya está con lavadora, amueblada, mira lavamanos, chequea el agua, chequea la presión del agua de esto, mira Wendy chequea, mira la ducha, para que lo sepa papá, eso está entregando el presidente Luis Abinader hoy, para que lo sepa, aquí esto en Asua, un proyecto completo mi hermano, mira mira lo ahí, ve, mira el proyecto completo, mira el proyecto completo, tiene cancha chequea, mira, mira, tiene una panorámica, calles asfaltadas luz solar hasta en el exterior, en el interior, mira, parque de diversión